Así como el sol, yo solo seguía y todos nos claró, si eres tú para mí Como la lluvia cae sobre la tierra, crecen las flores bastas y las refrescas, es lo que causas en mí Como la rosa te muestra su belleza, comparto su fragancia, es su presencia en mí Creaste cielo, mares y las estrellas, viviste nueva vida, te amo solo a ti Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Así como el sol, yo solo seguía y todos nos claró, si eres tú para mí Como la lluvia cae sobre la tierra, crecen las flores bastas y las refrescas, es lo que causas en mí Como la rosa te muestra su belleza, comparto su fragancia, es su presencia en mí Creaste cielo, mares y las estrellas, viviste nueva vida, te amo solo a ti Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Te amo tanto, tanto, solo a ti quiero cantarte, quiero mucho, mucho beso Gracias por ver el video.